Mi nombre es Giovanni Sarmiento, actualmente soy funcionario de la división de registro de la sede de Bogotá. Llevo en la división de registro ya casi tres años, pero con la Universidad Nacional estoy vinculado hace 14 años. Entré con un concurso abierto en el cargo de auxiliar administrativo y he ido ascendiendo por diferentes dependencias. Ascendí en el 2008 al cargo de profesional y actualmente tengo el encargo de jefe de sección. Cuando llegué a la universidad era muy importante para mí entrar a una institución tan grande como es la universidad. Me sentía muy contento por llegar a ella. Es mi segunda casa en las distintas partes donde he estado. Siempre les he dicho a las personas que pensemos en que casi que no la pasamos más tiempo acá que en nuestras casas y con nuestras familias. Y pues que esa relación que construimos con la universidad es muy importante. Pues yo me siento muy contento de que la universidad me haya destacado de esta manera. Ya en años anteriores me han postulado. Creo que esta es la cuarta postulación y pues me la han concedido. Eso pues me ha llenado de orgullo y también es un reconocimiento a todas las personas que me han acompañado en este camino y que también me han dado sus conocimientos y me han transmitido ese amor a la universidad. De pronto si menciona algunas quedarían muchas por fuera. Entonces solo quería recordar a una persona que no está ya con nosotros que es el profesor Fernando Guerrero García que me transmitió, aparte de muchos conocimientos, me enseñó a amar mucho más a la universidad y quería mencionarlo. La universidad es para mí uno de mis mayores motivos de orgullo. Trabajar en la universidad y ser parte de la comunidad universitaria. Es decir, yo trabajo en la universidad nacional, es un gran orgullo que siempre, siempre lo menciono y siempre lo llevaré a donde vaya, lo mencionaré y lo diré con orgullo que hago parte de esta comunidad universitaria. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.